Es un gusto estar con mi querida Oka en esta presentación de Citas Ciegas. ¿Cómo estás, Oka? Muy contenta. Gustosa de verte. ¿Qué tal el personaje que te tocó? Marina, increíble. Estoy rayada. ¿Te identificas con ella? Muchísimo. Creo que llegó en el momento preciso en mi vida. Oye, ¿y qué le has aprendido? Bueno, pues que a veces, no importa que vayas a la mitad del camino, se vale decir, ¡ay, déjame pensarlo otro ratito! Oye, lo importante es que estamos viendo esta comedia romántica en la televisión, que me parece mucho como una película, pero llevada a una tipo serie. Por lo que vi, por lo poco que vi en el tráiler, ¿qué tal? ¿Tú que has vivido todo este proceso, qué nos puedes decir? Bueno, es que es un libro, es una novela muy bella. Creo que está muy bien cuidada la historia, está bien actuada, está bien dirigida, está bien fotografiada, de verdad cuidaron cada detalle. Y me parece importante destacar que se están contando otro tipo de historias. Y la manera de contarlo también es distinta. Vale totalmente la pena darle la oportunidad. Se van a divertir muchísimo. Y es una historia bien bonita, con un mensaje bien bonito, que de verdad, cuando lo leí dije, pero claro, esto se tiene que contar y tiene que llegar a todo el mundo. Y además que se verán reflejadas muchas personas y que se volverá como un manual de vida. Totalmente. Entonces, lo padre es que ya nos vemos este próximo lunes. Ya, para que estén pendientes a las ocho y media en el canal de las estrellas. Y de verdad que todos los personajes son tan humanos, porque a veces hacen maldades y no por eso son villanos, como en la vida. Entonces yo creo que con cualquiera que le pongas así el dedo, vas a decir, sí, te entiendo, se van a identificar, van a ver. Todo está justificado. Totalmente. Mucho éxito, querida Oca. Sabes que te queremos, te admiramos y que es un gusto verte por acá. Gracias. Un saludo a todos mis amigos del CEA, los extraño. Y que es un orgullo CEA, así que ya lo sabes. Así es. Citas ciegas. Gran estreno. Este lunes, 8.30 de la noche.